¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sacamos el disco la semana pasada Acá me pasan todo por un borracho, yo estoy como un problema. Sacamos el disco la semana pasada, pueden escuchar disfuncional, como esta familia. A las 18 proyectamos las pelis de parque, no se olviden, en el auditorio nos va a pasar bomba. Un poco de psicodénea más extrema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!